Se ha jugado la primera jornada de la temporada Luca Azael Morales García de la Conferencia Estudiantil de Fútbol Americano de Durango, CEFAC, con triunfos para Tigres del CCH, Tlacuaches y Prepa Lobos. Se ha jugado el juego inaugural en el que Prepa Lobos recibió la visita de Águilas Reales de la Prepa Diurna en un duelo casi de revancha, pues ambas oncenas volvían a verse las caras luego de la pasada final del Tazón Sofa 2023. Sin embargo, Prepa Lobos no iba a permitirse iniciar con el pie izquierdo, por lo que se anotó su primer triunfo de este torneo con 22 a 7. Fueron 103 yardas en pases contra solo 18 de sus rivales, con los que Prepa Lobos obtenía la victoria gracias a un buen desempeño de Azael Madrid de Los Santos, que anotó 8 puntos. Rubén Alejandro Rosas colaboró con 6 unidades, al igual que Luis Ernesto Torres y dos pases de anotación de Francisco Abdiel Hernández. Luego, en el campo Vitamina Sandrade del Polideportivo Mario Vázquez Raña, Ponis del Cebetis 89 y Tlacuaches arrancaban torneo con un duelo totalmente cargado para el lado de los Tlacuaches con 30 a 0, luciendo sus jugadores con 171 yardas corridas, 108 yardas en pases, 2 capturas y 2 intercepciones, con lo que dejaron sin mucha oportunidad a Ponis. Emanuel Martínez apareció en este encuentro con 2 anotaciones y 1 intercepción, mientras que Luis Fernando Ramírez lo hizo con 10 unidades y la otra intercepción, además de Gabriel Antonio Mesa, quien realizó los 8 puntos restantes. Los que cerraron esta primera fecha fueron los Osos del Cebetis 110 contra Tigres del CCH, un partido dominado de principio a fin por los felinos, que dejaron registro de 58 a 0 en el marcador, lo que se tradujo en 4 goles de campo, 5 capturas, 3 intercepciones, 3 pases de anotación, además de 177 yardas corridas y 91 yardas en pases. Osos por su parte también realizó una captura, 2 intercepciones y 59 yardas corridas, sin embargo la línea defensiva de sus rivales no le permitieron llegar a la zona de anotación. El individual Diego Barraza sobresalió con 24 puntos anotados y 47 yardas corridas, Braulio Vega también cooperó con 6 puntos, 3 pases de anotación, 42 yardas corridas y 91 yardas en pases. Ángel Peña y Carlos Osvaldo Villegas también se anotaron 6 puntos cada uno. Por la línea de banda Dora Elida Valdés Gracias.